Hola, hola, ¿qué tal? Queridos amigos, fanáticos del básquetbol chileno, un martes más, un martes más de Hablemos de Básquet, martes 16 de marzo, días complicados para nuestro país y el mundo, el coronavirus no da tregua, ha estado difícil, la verdad, también le ha afectado a la Liga Nacional con algunos partidos que no se pudieron disputar, otras acciones de la Liga Nacional que ha estado muy interesante, con triunfos importantes, poco a poco los equipos se han puesto a tono, poco a poco encontrando su mejor nivel y de eso vamos a estar hablando, también regresó por ahí el básquetbol al CDO, así que tenemos un programa interesante y con interesantes invitados y también con novedades también en nuestro panel, quiero mandarle un cariñoso saludo a Carla Palacios que nos está acompañando siempre aquí, ya no va a poder estar con nosotros, pero tengo a mi lado acá, a quien va a sacar la cara por las mujeres acá en nuestro panel, periodista Constanza Solar. ¿Cómo estás? Bienvenida Connie. Hoy estoy muy contenta, muy feliz de estar acá participando con ustedes acá en Hablemos de Básquet y por supuesto los quiero dejar súper invitados a que participen en las redes sociales con el hashtag Hablemos de Básquet, pero por supuesto también hay que hacerlo por el Facebook de la Radio Touch. Además les quiero recordar que estamos al aire en televisión abierta a regiones por TV Concepción, Vértice TV Puerto Montt, Temuco TV, Radio América TV, Cool TV Valdivia, Goza TV, BTV, Iquique TV, Arica TV y Patagonia TV. Y recuerden comentar y seguirnos por nuestras redes sociales porque su opinión para nosotros es muy importante. Así es, Connie va a estar muy pendiente de todos los mensajes que ustedes nos puedan enviar y también de las preguntas que le quieran hacer a nuestros invitados, también a Cristian y todas las dudas que puedan tener. Bueno, ahí Connie va a estar muy pendiente. Muy bienvenida Connie a nuestro programa. Y al otro lado, uno que no me falla nunca, están de moda los rebotes, los rebotes de nuestro país, uno que tomaba muchos rebotes. Cristian Díaz, ¿cómo estuvo su fin de semana y su inicio de semana al día de ayer, día de lunes? ¿Cómo está? Bien, Rodrigo, Connie, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Un fin de semana encerrado. Sí, no queda mucho. Así como vamos va a estar complicado, pero de nuevo ayuda mucho para poder ver la Liga Nacional que nos gusta tanto el básquet y todo el acontecer que tuvimos durante un fin de semana muy movido, chileno en el extranjero que anduvo muy bien. Y vamos viendo qué va a pasar en adelante, ya los primeros casos que nos afectaron este fin de semana a la Liga de COVID, importante. Por el coronavirus. Hubo bastantes partidos sorprendidos, así que... Sí, coincidentemente, Cristian, sobre eso que tú estabas hablando, la Liga se siguió jugando, se siguieron los partidos jugándose, pero hubieron dos. Dos, coincidentemente, que eran dos partidos que tenía programado el canal CDO, que vuelve CDO a transmitir partidos de la Liga Nacional. Ahí por ahí hubo alguna polemiquita pequeña, pero la realidad es que para el básquetbol es muy importante que vuelva el básquetbol a una pantalla como el canal CDO. Pero los dos partidos que tenían programados, Cristian, se suspendieron, que eran los partidos de Católica y también de Leones, partidos que no se pudieron jugar por casos de coronavirus, tanto en Católica como también en Quilicura. Claro, se suspendió primero Católica, por ambos equipos, ojo, que ahí tuvieron casos de COVID. Después se traslada al partido y finalmente tienen que hacer un tercer cambio para poder transmitir el partido de Español de Arca con Puente Alto. Así es. Bueno, son cosas que sabemos que la gente que sigue al básquetbol y que por ahí se habla mucho de estos partidos suspendidos, esto sabíamos que va a ser así. Esto está pasando en todas las ligas del mundo, que por ahí hay casos que no se pueden llevar a cabo los partidos. Bueno, está pasando en nuestra liga y tenemos que entender que esta temporada sin duda va a ser así. Vamos a saludar inmediatamente a quienes hacen posible nuestros, que nosotros estemos aquí, son nuestros auspiciadores. Tú los tienes ahí, Connie. Por supuesto. Encuentra la mejor alternativa en servicios de alimentación en casinosintegrados.cl. No importa si eres pyme o gran empresa, Casinos Integrados te entrega cocina in situ o alimentación preparada en su planta certificada y transportados hasta la puerta de tu empresa. Visita casinosintegrados.cl. Y por supuesto, tengo que seguir porque... Sí, de una no más. Claro. Damos la bienvenida a canchas y pisos deportivos Z Sport. Instalan canchas para múltiples disciplinas, incluyendo deportes de alto impacto, ya que cuentan con tecnología y amortiguación que previene lesiones y permite un ágil desplazamiento. Además de atractivos diseños y colores que embellecen tu recinto deportivo. Para consultas y cotizaciones, escribe a contacto arroa zsport.cl, www.zsport.cl y síguenos en nuestro Facebook en cancha Z Sport. Perfecto, Connie. Ahí estaban nuestros auspiciadores, siempre casinos integrados con nosotros y también Z Sport, ya saben. Ahí están las dos marcas. No quiero perder más tiempo y comenzar de inmediato con el programa y tenemos un gran invitado. Tú lo conoces muy bien. Yo lo conozco un poquito más que tú. A mí me dirigió. A mí me dirigió. Tuve la oportunidad de ser dirigido por él, uno de los técnicos más ganadores en los últimos cuatro años de nuestra liga. Estoy hablando de Jorge Luis Álvarez, entrenador jefe de las Ánimas de Valdivia. A ver si estás por ahí, nos escuchas, Jorge. Hola, Rodrigo. Sí, los escucho perfectamente bien. ¿Cómo están? Bien, con gusto de verte. Hace mucho que no tenía la posibilidad de poder conversar contigo de primera y siempre un agrado poder hablar de la liga y poder conversar contigo sobre cómo se va desarrollando nuestro básquet. Tuviste un fin de semana intenso, lograste mantener el invicto, tuviste un partido que se cerró al final frente a Ancud. ¿Qué nos puede contar sobre todo de ese juego que se cerró en el último momento con este equipo de Ancud, que es un equipo relativamente nuevo o joven con otros jugadores importantes en su roster? Bueno, mira, yo creo que nosotros sufrimos el... no cansancio, digamos, sino el hecho de haber ganado el miércoles a Portomón y haber clasificado al final four de la Copa Chile un poco nos relajó. Logramos un objetivo y nos relajó un poquito el fin de semana. No obstante, creo que el caso del partido con Ancud, Ancud a pesar de que no se le han dado los resultados, creo que el fin de semana, el fin de semana demuestra mejoría en su juego. Tuvieron un muy buen segundo tiempo con nosotros, el primer tiempo lo dominamos nosotros, incluso en un momento estuvimos hasta 20 puntos arriba, pero un poco que nos caímos nosotros y mérito de ellos, que mejoraron mucho su ofensiva y su tiro de 3 puntos. Nos cargaron de fules a los internos y bueno, se hizo un partido tan complicado que a falta de 12, 15 segundos estábamos un punto abajo y lo logramos, perdón, dos puntos abajo lo logramos empatar y faltando 6 segundos recuperamos una pelota de saque y Franco pudo convertir y ganar el partido, pero estuvo realmente complicado y a muy poco de perder. Luego te voy a preguntar un poco más sobre el tema de Franco Morales y lo importante que es para tu equipo. A ver si puedes acomodar un poquito tu micrófono, Jorge, porque te escuchamos, pero no te escuchamos fuerte. Cristian, este equipo de Ancud se va acomodando. Finalmente las ánimas, el equipo de Jorge Luis Álvarez, encuentra estas victorias porque se ve un equipo sólido, un equipo que ya se conoce muy bien. Le damos a preguntar también a Jorge Luis sobre la ocupación de espacios de su equipo porque se nota un equipo que tiene mucho espacio para poder jugar. Sí, un equipo que tiene súper claro el sistema ofensivo. También se vio muy cómodo el tema de jugar con cuatro externos, un solo interno que varios pasajes del partido estaban con del solar solamente y cuatro externos. La rotación, penetración, descarga. Anduvo muy bien Claudio Naranjo en el partido, Franco parejito. Calúz Lozota anduvo también muy bien. Y algo que me llama la atención del equipo de Ancud, no sé si no están pasando mucho el juego para sacar ventaja con el extranjero. No lo están aprovechando. No lo están aprovechando bien. Y por ahí también Kevin Rubio, yo creo que es la experiencia que nosotros hablábamos, que necesita... Necesita de estos partidos. Necesita de estos partidos porque tuvo bastantes errores en ofensiva tratando de generar juego para buscar a Jelks. Y eso tuvo muchas pérdidas también. Le generó pérdidas. Un equipo que venía de 20 puntos abajo se pusieron pasando por uno. Después hay un error ahí que no pueden meter la pelota en juego, que era lo que tenían que hacer. Y ahí también la experiencia ya de nuevo de la presión alta que puso las ánimas. Recuperan esta pelota y ya siete segundos para Franco Morales fue suficiente. Jorge, yo te quiero preguntar un poco sobre este equipo que tú tienes. Tú tuviste pasado recién nomás por Puerto Varas, vos regresaste a las ánimas. Y pareciera como que si no te hubieses sido nunca. Hay jugadores ahí que entienden perfectamente lo que tú quieres. Entre ellos lo he nombrado a Cristian Díaz, que es del Solar, que creo que es un pilar fundamental para darle continuidad al juego y en todo lo que tú quieres, en entender lo que el entrenador quiere y darle esa continuidad a los sistemas que tú puedas desarrollar. Lo ves así también porque realmente se ve un equipo sólido que como todos los equipos han tenido poco tiempo de trabajo. Ustedes se ven muy bien cuando tienen algunos problemas o se ven en temas complicados dentro del juego. Bueno, espero que me puedan escuchar mejor ahora ahí. Seguimos más o menos igual, pero igual te escuchamos, Jorge, dale. Yo creo que lo están escuchando porque Ana Carolina de Puerto Montt le está enviando saludos exclusivamente al invitado. Exclusivamente a Jorge. Jorge, te están escuchando. Entonces te escuchan, Jorge. Así que dale nomás. Bueno, el análisis que hizo Cristian fue realmente así como fue el partido y esos 6-7 segundos finales para Franco Morales o para el conductor del programa es un mundo cuando jugaba, ¿cierto? 7 segundos y la última pelota, como diría el Fesco Ruiz, dame el Ayan de a festejar. Claro. Entonces creo que esa experiencia, esa experiencia que nosotros tenemos, ese conocimiento que tienen conmigo puntualmente, pero entre ellos que los dos años que yo no estuve siguieron jugando juntos, hace que haya ciertas cosas que ya salen de memoria. Y respecto a José del Solar, yo a José del Solar lo defino un base en la línea de tres puntos, porque nosotros le damos la pelota a él y es el principal generador de ciertas situaciones de mano en mano, de cortinas directas. Y nos genera muchísimo juego, aunque no está tomando tantos tiros, necesitamos que tome algún tiro más, pero es un generador increíble de juego. Y en esta liga, digamos, con un solo extranjero, tener un jugador como Franco Morales en el equipo, que toma las decisiones que toma, y un jugador como José del Solar en el 4, abierto, que genera juego, son dos ventajas muy grandes. Esas son realmente dos ventajas muy grandes. Y también, Jorge, la mano que te da José del Solar, que siempre sabe el rol perfecto de lo que él hace en defensa, estuvo muy controlado a Yelts y también se puede bancar a cualquier extranjero en la liga. Entonces yo creo que por ahí es una pieza clave, lo ha hecho en los equipos que ha estado José del Solar, viene ya años haciendo muy bien su trabajo y tiene súper clara la película. Como dices tú, creo que este año le falta un poquito más volver a tomar tiros que sí lo estaba tomando años anteriores. Claro, comparto, Cristian. Si ustedes miren la estadística, tiene asistencia, rebotes, hace goles, en la estadística no visible, digamos, defiende al mejor interno rival. Él defiende a Yelts, a Arnold Lewis, al interno de Puerto Montt. Bueno, entonces son muchas cosas las que da y comparto el tema de los tiros, lo hemos hablado. Quizás un poco lo va a ir encontrando porque en las ligas anteriores, las tres ligas anteriores de tres americanos por equipo, José se veía un poquito restringido en la cantidad de minutos. Entonces tiene que volver a retomar esa confianza que tenía algunos años atrás. Así que yo creo que es un tema de tiempo, pero no me preocupa tanto porque mientras nos dé todas las cosas que nos da, él va a ir encontrando el gol y va a dar otra solución más al equipo. Bueno, son una de las cosas, Jorge Luis, que del Solar ha tenido pendiente porque entiende muy bien las cosas que tiene que hacer. Es un jugador que si le pides una responsabilidad, él la va a tomar y la va a poder hacer. Tú ya lo decías en temas defensivos y también en temas en ofensiva. Pero claro, tú también dijiste algo muy cierto. En una liga con tres extranjeros, los minutos eran menos y las decisiones para tomar decisiones él también eran menores. Hoy día se hace fundamental para tu equipo que él empiece a encontrar ese tiro de dos puntos, ese tiro abierto, pero sin duda él te está dando las cosas que tú necesitas para mantenerte en invicto. Yo te quería preguntar un poquito sobre Franco Morales, que no nos deja de sorprender, no nos deja de mostrar cosas agradables. Él es el líder de tu equipo, es el líder de la selección chilena, pero hoy día termina cerrando un juego, toma las responsabilidades. ¿Cómo lo ves tú a Franco? ¿Cómo le ves tú el camino de desarrollo que él también pueda tener? Porque también lo vemos a lo mejor como un veterano, pero Franco no es un veterano, es un jugador joven. Entonces, ¿cómo lo ves tú en ese espacio de crecimiento que todavía él puede llegar a tener? Bueno, mira, primero indudablemente Franco por naturaleza es el líder de la mayoría de los equipos donde él juega. Y donde él juega es el líder por naturaleza. De hecho, cuando jugó en Liceo Mixto, creo que debutó con 18 años, y está bien a la sombra de ustedes que lo llevaban de la mano, pero no se quedaba atrás en las decisiones, o sea que él es líder por naturaleza. Yo creo que él no está teniendo un buen año, en general en el goleo, no está encontrando todavía el tiro de tres puntos, pero aún con Ancud en un mal partido, él toma una decisión importante. Por lo tanto, eso es una muestra, digamos, de carácter muy grande. Y en su desarrollo, yo creo que él tiene que... bueno, no vamos a descubrir nada, todavía tiene que mejorar un poquito más su izquierda. Por ahí tomar alguna decisión de dos puntos, porque ya todo el mundo le defiende el tiro de tres puntos y la penetración por derecha. Entonces, dar esos saltos de calidad que le van a permitir seguir siendo un jugador muy determinante en esta liga. Y hoy, Rodrigo, tener a Franco Morales en una liga de un solo americano es como tener dos extranjeros en el equipo, prácticamente. Exactamente, ahí es una ventaja importante. Tenemos gente ahí, Connie. Sí, Jorge, acá Miguel Ángel Moraga, te quiero hacer una pregunta. Dice, ¿la elección del plantel en su último paso por PB fue completamente elección de él? Hago la pregunta porque poco se habló de su término en PB y casi, y la casi caída de la segunda división. Comenta acá Miguel Ángel Moraga, para ti, Jorge. Hablando por Puerto Varas. Claro, exacto. Por Puerto Varas. Si fue, perdón, no te escuches bien, si fue elección mía. Claro. El continuar, o sea, el salir del equipo de Puerto Varas. No, no, la salida, digamos, yo no tuve comunicación con los dirigentes cuando se suspendió la liga. Creo que la última vez que hablamos fue el 20 de marzo, 25 de marzo del año pasado. Y a partir de ahí, pues no tuve más comunicación. Y bueno, después surgió esta posibilidad de las ánimas y volví. No sé si esa era la pregunta puntualmente. Sí, sí, Ángel Moraga, que siempre está pendiente. Le vamos a mandar un saludo a Miguel Ángel porque siempre está muy pendiente. Y claro, como es de la zona, es medio fanático de la gente de Puerto Varas, seguramente le dolió que te fuiste. Entonces, claro, lo entendemos. Ya vamos a estar hablando de Puerto Varas. ¿Qué te pareció el juego frente al... ¿Cómo ves al CEP de Puerto Montt, Jorge? Que ha tenido un comienzo complicado, pero es de estos equipos que de repente te pueden cambiar un poco el panorama. Ya pasó en la última liga. ¿Cómo lo ves al CEP en esta conferencia sur? Bueno, le ha costado, digamos, le ha costado encontrar triunfo. Nosotros hemos jugado casi cuatro partidos consecutivos con ellos. Y indudablemente se nota una mejoría en el armado del equipo. Por ahí le falta un jugador nacional importante. Pero bueno, eso lo hemos hablado con Carlos Musso y es un tema presupuestario más que otra cosa. Pero es de esos equipos que seguramente no tiene plantel para estar arriba, pero que nos va a dar más de un disgusto a más de uno. Porque se ha mejorado, el extranjero ha ido encontrando ritmo. Valencia y Aranda le dan el segundo interno. Le falta quizá un jugador con gol natural, pero es un equipo que potencialmente puede dar algún susto y seguramente va a dar más de uno en la liga. Estos últimos partidos, el CEP de Puerto Montt mejoró, mejoró bastante. Sin duda. Pero ¿no te parece algo extraño, Cristian, que la última temporada, bueno, antes del coronavirus y del COVID, el CEP de Puerto Montt hizo una selección entre extranjeros y nacionales, un equipo poderosísimo. Y luego no se mantiene esa continuidad en el plan de tener un equipo más competitivo como para estar en las primeras posiciones y no estar pasándolo mal como lo está pasando en este inicio. ¿No te parece algo extraño que pasen estas cosas de repente en equipos como el CEP? Sí, uno espera que ese equipo, por lo menos los nacionales, los puedan mantener un par de temporadas. Se desarmó mucho la base nacional que tenía. Ahora, el fin de semana, el partido contra Puerto Varas, creo que el interno anduvo muy bajo. El segundo tiempo casi no nota. Le costó mucho el juego. Entonces, por ahí no se vea, es difícil también para el entrenador, si él necesita una línea de jugadores o en ciertas posiciones y no llega a lo que él quiere, estamos hablando, se desarma un equipo. No, y poco tiempo de trabajo también. Es súper complejo. Después, exigirlo es resultado, porque hay muchas carencias que tiene el CEP Puerto Montt, a diferencia de años anteriores de lo que tenía antes. Sí, sin duda. Ahí podemos ver en la gráfica los resultados. El Atlético Puerto Varas, 78-73, frente al CEP de Puerto Montt, en un partido que fue un partidazo. Cayeron una cantidad de triples impresionantes. El que te voy a decir es que empezó a tomar las responsabilidades. Y de buena forma, en el CEP de Puerto Montt, fue Pedro Sandoval, que se vio un poco afectado. Yo creo, todo este tiempo que estuvo sin básquetbol, a unos jugadores le afectó más que a otros. Y yo creo que en este último partido, sobre todo con Puerto Varas, se vio un Pedro Sandoval mucho más activo, mucho más intenso a la hora de jugar. Miguel Ángel Moraga está diciendo que se refería a la elección de los jugadores del plantel, porque me están corrigiendo acá en las redes. A la elección de los jugadores del plantel de Puerto Varas. Ah, bueno, Miguel Ángel Moraga quiere saber mucho de Puerto Varas. La verdad es que Jorge Luis Álvarez hoy día está en las ánimas y ya perdieron a ese coach. Bueno, pero llegó a Puerto Varas un gran Leo Monsalves. Que ahora vamos a estar hablando de Puerto Varas, porque te quiero preguntar a ti, Jorge Luis, que ya te pregunté un poquito por el CEP. ¿Conoces a Atlético Puerto Varas? Ustedes ya le ganaron el único partido que tiene derrota a Atlético Puerto Varas. Fue con ustedes. ¿Cómo ven la conformación de ese equipo? Teniendo ahí uno de los jugadores que a ti también te ayudó a conseguir un título, como es Arnold Luis. ¿Cómo ves a este equipo de Puerto Varas? ¿Puede ser el equipo a vencer o en una posible final de conferencia? Bueno, está muy bien, indudablemente, el equipo de Puerto Varas. Y si uno se guiara por estas primeras fechas, aparentemente va a ser uno de los líderes. Indudablemente, Rodrigo, que puede haber algunos cambios. Yo, Valdivia ya anunció la llegada de Capri Alston. Eso, indudablemente, va a marcar una diferencia en la zona sur, ¿no? Y así puede pasar en algún equipo. Creo que ellos tienen un plantel bien conformado. Creo que lo que tienen es un extranjero del nivel de los de antes, de dos temporadas atrás. Arnold es claramente el mejor extranjero de esta temporada, sin lugar a dudas. Por rendimiento anterior y lo que está mostrando ahora. Y esperemos que la dirigencia le dé continuidad a este proyecto, o a algún proyecto. Que es lo que necesita Puerto Varas, me da la sensación. Pero potencialmente están muy bien. Hay una buena temporada de Tomás Álvarez. Hay una buena temporada de Juan Fontena. Rodrigo Muñoz les da personalidad al equipo. Así que están bien. Y seguramente serán uno de los rivales a vencer en esta zona sur. Que también, aunque los resultados han marcado, digamos que Ancud y Puerto Monttán están un poquito abajo. En resultados, sigue siendo muy pareja y es difícil ganar, sobre todo de visitante. Tenemos por ahí, Connie, tú por ahí tienes, para que la tengas por ahí a mano, la información de Atlético Puerto Varas. Villagrán también estuvo muy bien. Y eso es lo que te iba a decir, Jorge Luis, Villagrán, ¿tú lo alcanzaste a tener? Una temporada estuvo en el equipo. Solo una temporada. Está haciendo las cosas muy bien, se está tomando responsabilidades. No solamente está administrando bien el juego, sino también está aportando mucho en los rebotes. En esta temporada, solamente con jugadores nacionales. Van a aparecer estos números, van a haber otros jugadores que se van a hacer importantes en el caso de Villagrán. Pero aquí tenemos con Connie la información de lo que pasó con Puerto Varas, sobre todo en ese partido con el CEP. Claro, porque dos intensos partidos se disputaron. Digo, este domingo 14 de marzo en la conferencia sur de la Liga Nacional de Básquet. Fueron victorias visitantes para Atlético Puerto Varas sobre Portomón, logrando su cuarto triunfo en cinco juegos en la fase zonal de la Liga Nacional de Básquet. El cuadro de Puerto Varas mantuvo la ventaja prácticamente durante todo el partido, logrando una diferencia máxima de 14 puntos hacia el final del primer cuarto. Sin embargo, el esfuerzo de los dirigidos por Carlos Musso no fue suficiente. Y tras una pareja segunda mitad, sufrieron algunos errores sobre el final que terminaron sentenciando el juego en favor de los rivales, por un marcador de 73 a 78. Ese partido, bueno, como te digo, yo tuve la oportunidad de seguir ese juego detalladamente. Y la verdad que, como te decía Cristian, Puerto Varas, cuando las cosas se le complican, y que ha sido muy común de los equipos que les va bien, tienen muy metido en el ADN correr la cancha. Y Puerto Varas se vio por algunos momentos complicado, y se puso a correr, y anotó puntos corriendo. Y ahí es donde le da la mano a Arnold Lewis, que es uno de los cuatro que mejor corre la cancha. Y lo hace con y sin el balón, porque también con balón hacía atravesar la cancha completa, llegaba a anotar sacando falta. Puerto Varas se ve un equipo bien completo. Yo creo que todavía Fontena va a dar más. Yo creo que todavía no agarra el nivel que hemos visto. Tomás Álvarez ha andado muy bien, terminó jugando muy bien la última temporada, que es un jugador que ha madurado mucho en su forma de ver el juego y el rendimiento. Va a ser un equipo muy complejo en el sur. Yo creo que la Sani de Puerto Varas anda muy bien, ojo con Temuco, y vamos a ver cómo Valdía se alista aquí con Capri Alston, que también lo mismo que dice Jorge Luis, tener a Franco Morales, tener un extranjero más, ojo que Valdía también tiene al Chapas Suárez. Dijo dos extranjeros, dijo Jorge. Es como tener dos más. Valdía también tiene al Chapas Suárez, que también en forma es un extranjero más y marca diferencia. Son estos jugadores que van quedando pocos en nuestra liga, estos jugadores que se les puede llamar franquicia, que desde ese jugador tú puedes comenzar a armar tu equipo. Pero me llama la atención esto, Jorge, por ahí se ha escuchado que ya estábamos hablando del factor Arnold Lewis. Tú lo dijiste, puede ser hoy día el mejor extranjero de la temporada. Sus números son realmente importantes. Ahí lo vemos, 36 puntos, 11 rebotes, doble, doble prácticamente siempre para él. Pero Puerto Varas también tiene a Juan Fontena, que tú lo nombraste. Y tú lo tuviste también, Jorge, Luisa, Juan Fontena. A mí me da, tengo una sensación con Fontena. Y que hoy día con una liga como la Liga Nacional, con un solo extranjero, él debería dominar aún más el juego interior, estar jugando cerca del aro. Cada vez que lo veo, lo veo jugando mucho para tirar fade away, tirar un tirito como para atrás, como que hoy día podría realmente dominar en esa situación. Y darle una mano incluso más importante a Leo. ¿Lo ves así? ¿Crees que Fontena podría incluso darle un poco más a Puerto Varas? Bueno, es difícil, Rodrigo, hacer un análisis, digamos, porque yo lo veo menos, mucho menos, digamos. Pero indudablemente en una liga con un solo extranjero, tener un 4-5 o un 5-4 como Juan, que puede dominar mucho cerca del aro, indudablemente que es un jugador que lo quisiéramos tener todos, porque es un jugador muy importante cerca del aro, porque tiene gol natural. Y quizás sí, tenés razón, está tirando un poquito más abierto, pero quizás se da un poco la conformación, el estilo de Puerto Varas, que Puerto Varas apuesta mucho a tomar decisiones en los primeros 10 segundos de juego. Y quizás no tiene él tanto esa acción de poste bajo. Pero, bueno, son apuestas de los equipos y indudablemente tan mal no le ha ido. Yo creo que sí, indudablemente. Vos sabés que una cosa son tirar a los 10 primeros segundos en la serie regular, y otra cosa es tirar en los primeros 10 segundos cuando están los play-offs, ¿cierto? Y quizás ahí veamos esa mejor versión de Juan cerca del aro, con más juegos cerca del aro. Indudablemente lo que comentaban de Arnold Lewis lo comparto 100%, y hay una estadística intangible de los puntos que hace Arnold y en qué momento los hace. Porque cuando la cosa se pone muy complicada, ahí es donde él más aparece. Ahí demuestra lo que vale. Correcto. Claro. Ojo que acá en las redes, Pablo González, corredor, dice, los mejores extranjeros son Arnold Lewis y Brandon Moss. Y nadie más dice. Pablo González. Pablo González, que también les mandamos saludos, siempre conectado. Bueno, Brandon Moss ha sido el primer juego de la Liga Nacional, lo tuvo ahora recién frente a Puente Alto, y ya vamos a hablar de ese partido de la Universidad de Concepción. Sacó el tiro de tres, Moss. Bueno, es que también hay cosas que vamos a hablar de la Universidad de Concepción. No quiero salir del tema de los internos, Jorge Luis. Luis, ya nombraste que llega o debería llegar al CDB Capri Alston, lo cual es el último interno que fue campeón de la Liga. Tú con la experiencia que tienes, no sé si concuerdes conmigo, hoy día los equipos, en los últimos cinco años de la Liga Nacional, el que tuvo el interno dominante, finalmente se estuvo llevando el campeonato, el título. Para Valdivia, sin duda que si se llega Capri Alston va a ser una ayuda tremenda para Manu Córdoba, todavía no encuentran el ritmo, les ha costado. Pero te quiero preguntar, ¿tienes pensado echar mano a un interno, a tu equipo? Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. Puede ser, e indudablemente corroboro 100%, digamos, el tema del interno dominante en el campeonato, porque cuando nosotros ganamos con las ánimas, más allá de la gran temporada de Brandon Robinson, de Franco, de Arnold Lewis y del equipo, es decir, el único jugador que dominó a todos los rivales fue Luis Julio. Dominó a todos los cinco de la Liga. Algún día, no recuerdo, era un interno que tenía el CDB en el principio de la Liga, que después se fue, que jugaba muy bien, no me recuerdo el nombre, ahora se me escapó, pero el único que más o menos le emparejó la zona pintada. Después Luis dominó la Liga ampliamente, por lo tanto, y después fue Capri Alton, y el año pasado las ánimas que pintaba que iba a salir campeón hasta la suspensión de la Liga, también con Capri Alton, o sea, claramente, digamos, el interno dominante es determinante para llevarse una temporada. Y antes estuvo también BJ McCombs en Talca, que también dominaba absolutamente el juego interno, iba por esos rebotes y era muy difícil para los equipos defenderlo uno con uno, si finalmente eso es lo que se tiene que generar. No es que genere y que los grandes terminen anotando, es tratar de jugar también de adentro hacia afuera. Cuando no lo pueden detener en el uno contra uno, tienen que venir las ayudas. Y bueno, ahí comienza a hablar el juego por el perímetro. Hubo juego también entre Valdivia, jugó de local Valdivia el CDB, frente a Temuco, se definió en tiempo extra, Connie. Fue un partido muy duro para Valdivia y terminan con derrota este equipo de Temuco que es muy difícil de jugarle. ¿Tienes la noticia por ahí? Tómese su tiempo nomás que no hay problema. Ahí hubo victoria del equipo del Lático Acuña. Cristian, este Temuco que siempre es muy difícil jugarle, termina yendo a la catedral y se termina llevando un partido en tiempo extra y nuevamente con un jugador muy importante, un jugador joven como Campos. Sí, y también Temuco sigue al ritmo de Sebastián Figueroa. Creo que Figueroa es el motor también, como lo es en algunos pases. Por ejemplo, se notó el paréntesis de Puente Alto contra el lado de Concepción, que no estuvo Erick Carrasco, se notó. Se notó mucho. Y ahí vemos que Acuña hace bien las cosas, conforma el equipo, y todos los años desde que está a cargo de Temuco es un equipo súper complicado, que realmente por cambios de extranjero o ha pasado cierta situación en los campeonatos que no ha podido contar con el plantel completo, pero son equipos complicados. Temuco también, depende de cómo vaya marchando la liga, puede meterse ahí y complicar a cualquiera. Yo le voy a preguntar a Jorge, ¿qué es lo que pasa también con este equipo de Temuco? Yo creo que los jugadores o la gente lo ve por ahí en el papel y dice, bueno, son partidos que, como todos los partidos de la liga, exigentes, pero yo creo que los terminan sorprendiendo. Temuco termina, hoy día tiene un extranjero que toma muchos rebotes ofensivos, cambia muchos tiros. Sebastián Figueroa, bueno, ya sabemos las últimas temporadas que él está teniendo, el gran nivel para mí de la última temporada que él jugó de forma regular, para mí fue el mejor base, pero este Temuco fue a hacer daño a Valdivia. Jorge, ¿cómo ves a este equipo de Temuco dándole una repasada completa a la Conferencia Sur? Mirá, Rodrigo, cuando Temuco entró a la liga, que entró por la deserción de alguien, no recuerdo quién era, creo que era Español de Talca, pero no estoy seguro. Boston College parece que fue. Boston College, perdón, Boston College, correcto. Entonces, todos decíamos, bueno, el candidato al descenso era Temuco. Y siempre, siempre Temuco lo tenemos ahí, y siempre sorprende, y siempre termina más arriba de lo que estamos pensando. Indudablemente, en su estilo, Álvaro ha armado a un equipo competitivo, a un equipo sólido, que más o menos mantiene su base siempre, y que nunca ha tenido gran presupuesto para extranjeros, pero siempre se las ha arreglado para conformar, y ser un rival muy difícil, muy difícil, y que siempre saca resultados contra equipos teóricamente superiores. Creo que es un rival que va este año, si el extranjero nuevo que tiene, que como vos dijiste recién, corrige muchísimos tiros, toma muchos rebotes, y está, si se estabiliza en 10, 12 puntos por partido, va a ser un equipo muy, muy complicado para ganar. Tiene mucha continuidad de juego, Cristian Cromo, que juega bien los picks directos con Figueroa, la ocupación de espacio también es interesante, no se quedan trabados, los jugadores no buscan solucionar cosas por así solos, se apoyan mucho en el equipo, y finalmente a Temuco le sigue dando resultados. Pasar al tiro, a la pregunta de Jorge, va a preguntarle por el CDB, lo tiene al lado, el último campeón, el rival ahí de la ciudad, Jorge Luis, tú que conoces tan bien al Club Deportivo Valdivia, que me recuerdo, corrígeme, si es que cuando te viniste de Bahía Blanca, llegaste directamente a Valdivia, ¿fue así? Correcto. Es así. ¿Cómo te quieren en esa ciudad? ¿Cómo te quieren? Algunos. Bueno, el CDB lleva, trae de vuelta nuevamente a Sebastián Suárez, que es un jugador franquicia, que cumplió sus tres años de contrato con Abancud, y vuelve nuevamente, pero el CDB no ha encontrado, no ha encontrado el ritmo que Manu Córdoba espera, o que otros equipos como Las Ánimas está teniendo, tuvo esta derrota, ¿cómo ves para más adelante este CDB? Bueno, vos fíjate que hemos hablado de tres equipos que más o menos en la Conferencia Sur que están en forma, Las Ánimas, Puerto Varas y Temuco. De esos tres, Las Ánimas y Temuco, mantienen el mismo plantel de nacionales que la temporada anterior, incluso más de una temporada anterior. Eso es una gran ventaja. Yo creo que el CDB, por más que ha repatriado a Sebastián, ha repatriado a Tachoy Labravo, pero, digamos, hacía varias temporadas que no estaban, les ha costado terminar de armarse. Me parece que va por ahí, que son varios jugadores nuevos, los dos o tres chicos argentinos que tiene también son nuevos, entonces mucho plantel nuevo, por ahí el extranjero no ha sido todo lo determinante que, no sé si ellos lo esperaban o no, no te puedo decir, pero indudablemente el tiempo de trabajo más la llegada de Capri Alton, es un quinteto que, de esos cinco, cuatro jugadores, Isla, Suárez, Bravo, Capri Alton, es un equipo pesado, es un equipo importante, es un equipo importante, de experiencia, no le van a pesar las últimas pelotas, jugadores que tienen gol en Bravo y en Chapa Suárez, incluso tienen un chico ahí que esta temporada me parece que va a dar que hablar, que es Martínez, Fabián Martínez, que es un alero altito, que ha ido dando saltos de calidad temporada a temporada y seguramente les va a dar satisfacciones, así que me parece que va a ser otro de los equipos peligrosos en el sur, sin duda. Importante que tocaste ese tema de Martínez porque son de estos jugadores jóvenes que hoy día están viendo minutos y minutos muy importantes en esta liga con menos extranjeros y están madurando un poco más rápido porque por ahí no les queda otra. Nos quedan muchos temas por tocar, lo que pasó con Español con Puente, también lo que pasó en la Universidad de Concepción y también noticias de jugadores chilenos en el extranjero. Jorge y a toda la gente los vamos a invitar a un pequeñísimo, pequeñísimo corte comercial y ya regresamos con el segundo bloque aquí en Hablemos de Básquet. Hablemos de Básquet. Alimenta el juego de tu equipo. Casinos Integrados es la mejor opción en servicios de alimentación. Si eres pyme o gran empresa, en Casinos Integrados te entregamos una alimentación rica y nutritiva preparada in situ o en nuestra planta certificada HACCP y transportada hasta la puerta de tu empresa. Entra a CasinosIntegrados.cl y cotiza online. Casinos Integrados, la mejor opción en servicios de alimentación. CasinosIntegrados.cl Estamos de regreso aquí en Hablemos de Básquet conversando con el entrenador jefe de las ánimas de Valdivia Jorge Luis Álvarez en un interesante repaso a lo que fue esta última jornada de la Liga Nacional y también cómo se ve la conferencia sur. Tenemos gente que nos está mandando mensajes y siempre está conectada, haciendo preguntas. Vamos a saludarlos. Sí, quiero saludar a Violeta Ojeda que nos saluda desde Oslo, Noruega. Mira, desde Noruega le mandamos un cariñoso saludo a ella. Siempre hay gente pendiente desde muy lejos que siempre preocupaba del básquetbol chileno. Y bueno, hay noticias importantes también que vamos a hablar sobre Nico Carvacho. Pero otro de los partidos que hubo el fin de semana y que fue el día sábado y que fue televisado por el canal CDO fue el juego entre Español de Talca y Puente Alto que fue a jugar el equipo de Pablo Árez a la ciudad de Talca. Finalmente en un partido que no era fácil Puente se termina llevando el triunfo 85 a 78 en la carretera o sea, de visita. Ahí tenemos la gráfica del partido. Nuevamente, Cristian por Español de Talca haciéndose muy importante Pablo Barraza sumó más de 30 puntos. Está corriendo muy bien la cancha está con mucha confianza y ojalá lo aproveche su equipo y su staff técnico las condiciones y el momento en que pueda estar Pablo Barraza porque sigo sin ver mucha acción de su hombre más importante que es su interno Trevor Leonard ¿Cómo lo ves? Sí, uno pensaría que Leonard que ha sido importante para lo que hizo Talca en el ascenso Claro, sin duda. pero no se está viendo así en el inicio de la liga nacional si bien le hacen llegar el balón quizás no está siendo en el lugar ideal para él tiene que buscar el ganar espacio más abajo de un jugador potente que le cuesta a los equipos entonces por ahí es más difícil el andamiaje de español de Talca que todos sabemos que vive mucho del tiro externo pero para eso necesitan generar un juego interno y así liberar jugadores también el resto de los nacionales tiene que ahí sumarse un poco a lo que viene haciendo Pablo Barraza que viene con muchas ganas recordemos que ha tenido problemas de lesiones últimamente entonces se ve un jugador que se preparó físicamente está con muchas ganas y un jugador determinante pero falta ahí que se sume mucho el extranjero que muestra lo que demostró para el ascenso con español y como el engranaje que uno espera de estos equipos de Talca que recordamos cuando tuvo a Macom con los con los externos con los perimetrales si no hay una comunicación buena ahí creo que no no va a resultar mucho es clave eso que pueda haber el cuerpo técnico de hacer de engranar bien con lo externo va a ser importante el tema de la estrategia que les dé al TANF su entrenador y le pregunto también a Jorge porque este equipo de español de Talca tiene un serené que a mí me gusta mucho como es el base creo que tiene balance tiene juega bien los picks está huaico tienen a Pablo Barraza y interior tienen a un leónar que es un interno que puede dominar también en esta liga claramente y también tienen un un cabrera que a todos los equipos donde va les da una mano tremenda finalmente no le fue bien frente a Puente Alto el equipo de Pablo Ares se lleva el juego como ves también sé que no tienes posibilidad también tiene que estar preocupado de tu equipo y de tu conferencia pero con estos nombres ves este equipo de español de Talca que siempre se puede hacer peligroso en su casa yo creo que sí de hecho creo que Pablo Barraza debe ser el jugador chileno más solicitado por todos los clubes porque no conozco un solo entrenador que no lo ha ido a buscar bueno Pablo creo que está su idea es terminar sus estudios ahí en Talca pero para mí es un escolta de muy 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 picante como se dice en la liga un jugador muy difícil de defender con mucho gol en la mano mucho gol natural español es un equipo muy peligroso tiene ustedes acaban de nombrar un equipo que tiene todos los puestos muy bien cubiertos claro Cabrera es un 4 que tiene tiro aunque es un poquito lento pero genera juego Leonard es un 5 importante Huayco que hizo una muy buena temporada no solo en esta temporada sino en el CDB el año pasado también exacto el chico Serené que es un muy buen proyecto así que me parece que es uno de los equipos peligrosos indudablemente no vi el partido con Puente Alto pero bueno era de esperarse que Puente Alto se empiece a acomodar porque Pablo siempre acomoda sus equipos es un gran mérito que tiene equipo donde él está él los va acomodando cambia al extranjero llegó a Armisco le da ese 4 abierto que genera juego así que este van a ser dos equipos de mucho cuidado también sin ninguna duda pero español potencialmente me parece un equipo muy bien conformado si es interesante el equipo de español y yéndonos un poco inmediatamente a Puente Alto a Puente Alto le llegó Waddle su extranjero que ya lo había tenido Pablo la temporada pasada que se jugó y yo creo que lo necesitaba mucho un extranjero que entendiera lo que él quiere no lo necesitaba solamente Pablo Ares sino lo necesitaba también Erick Carrasco que hoy día con nuevamente tenemos que nombrar nuevamente que la liga con tres extranjeros te da ese aire y esa posibilidad de poder hacer más cosas hoy día Erick se está haciendo muy importante para Puente Alto y le llegó su extranjero que yo creo que lo van a mantener porque le da ese juego interior y también si lo defiende un grande se puede abrir al perímetro y tomar esos tiros creo que Waddle es un muy buen extranjero para Puente si un extranjero que que te puede jugar interno tiene buen tiro de afuera preocupa entonces te atrae a su marca es un jugador completo y como bien dices tú Puente Alto necesitaba este tipo de extranjeros se dio muy mal antes ahora cambia todo ya Erick Carrasco se entiende muy bien con él el hecho de jugar junto una temporada anterior ya saben cómo juega el otro Pineo también ha andado bastante bien en los minutos que está teniendo Pineo tiene una gran responsabilidad en ese equipo Pineo y tiene mucho gol en la mano también como dice Jorge Luis se sumó Armijo entonces se va armando un equipo más completo está Franco Garrido que también te aporta mucho te puede marcar un interno tenés gol ahí vamos a ver es que cambiaron cambiaron mucho las cosas con este cambio de tanto que llevábamos contra extranjeros a uno después Puente Alto fue a visitar la Universidad de Concepción Connie así es Universidad de Concepción domina y vence con autoridad a Puente Alto siguiendo en un gran nivel la Universidad de Concepción sumó un nuevo triunfo en la Casa del Deporte este domingo al vencer por 84 a 62 al Municipal de Puente Alto llegando a las tres victorias y ninguna derrota en la fase zonal de la Línea Nacional de Básquetot 2021 bueno la Universidad de Concepción hay que recordar que tiene solamente tres juegos ha ganado los tres partidos ahí está el resultado 84 a 62 le pasó por arriba creo que lo aguantó hasta una parte del tercer cuarto luego ya no pudieron más Concepción debuta en la Liga Brandon Moss que bueno es un extranjero que ya también lo conoce Cipriano ya lo tuvo la última temporada da muchísimo espectáculo y es bueno para nuestra Liga poder tenerlo creo sobre todo en este partido le sufrió mucho para Puente Alto no tener y no contar con Erick Carrasco de haber tenido un problema ahí físico no sabemos qué fue lo que le pasó a Erick pero no estuvo no pudo estar en este partido luego del juego con Español de Talca y bueno finalmente la Udeconce se lleva esa victoria Jorge Luis no te puedo no preguntar por la Universidad de Concepción que bueno le sacó ese partido a Sao Paulo en la Champions estuvo muy cerquita de ganarle a Kimsa y tiene estos jugadores jóvenes como Carrasco como Diego Silva como Lauler que cada vez se ven más maduros y se ve la Universidad de Concepción un equipo largo y sólido teniendo también en su roster jugadores como Marechal como Evandro Arteaga y también otros jóvenes como también Lino Saez que le están dando una mano tremenda a Cipriano bueno de solo escuchar digamos todos los jugadores que nombraste ya no se ponen nerviosos porque es un plantel muy rico en nacionales indudablemente incluso hay una temporada bastante aceptable de madera que empieza a tomar protagonismo en función a dos extranjeros menos por equipo es un jugador muy grande si está concentrado en el juego difícil de defender Brandon Moss es un extranjero de nivel para esta liga por lo tanto es un equipo muy candidato y bueno a nivel internacional esta ventana de la Champions fue de gran nivel para ellos una lástima ese partido que se les escapa con Quimsa porque les hubiera dado la chance de llegar con algunas buenas posibilidades a la última ventana de San Pablo ahora tienen que ganar los dos partidos y creo que la diferencia de gol se les complica mucho pero bueno de todas maneras ha mostrado que los equipos del basquet chileno pueden a nivel internacional ser competitivos y teniendo en cuenta que la Udeconce lo tomó por sorpresa esta designación y se armó tres días antes de la primera ventana eso es lo que eso es lo que Jorge disculpa eso es lo que la gente analiza poco porque todos estos equipos que enfrenta finalmente la Universidad de Concepción tienen más partidos en el cuerpo los jugadores tienen más partidos juntos entre ellos tienen más prácticas y nosotros damos una ventaja ya la dimos como selección y también la la damos finalmente en estos partidos a nivel de clubes es cierto lo que dice Jorge Luis o sea una lástima que se le haya acapado ese partido pero también enfrentante al campeón a un Kimsa también es interesante recalcar uno de los jugadores más importantes a nivel hoy día latinoamericano sudamericano es Brandon Robinson y Brandon Robinson estuvo aquí en nuestra liga hace muy poquito lo dirigiste tú Jorge Luis entonces es para ponerle atención un poco a lo que al nivel que se estaba jugando también en nuestra liga con tres extranjeros que por ahí son cositas que no se no se conversan porque Brandon tú lo tuviste siempre hizo desastres aquí anotado mucho pero siempre está esa duda así que anota solamente aquí en Chile o puede ir a anotar a otro lugar y la verdad es que se fue a Argentina y no solamente anotó sino que consiguió títulos entonces Brandon y jugadores chilenos y la liga chilena ha tenido un crecimiento importante Jorge Luis ¿lo ves así? Sí no tengo ninguna duda Rodrigo no tengo ninguna duda y y vos fíjate que lo que comentaba la Ude Conce va a enfrentar a Quimza en esta ventana Quimza debe tener el 80% del equipo que salió campeón de la Champions y y lo jugó la última liga argentina más el mismo cuerpo técnico y le juega parejo y Quimza antes de esto de estas ventanas debe haber jugado unos 20 25 partidos de la liga argentina más el super 20 y la Ude Conce debía tener tres partidos en el cuerpo de Copa Chile exactamente entonces pese a esas desventajas muy grandes fue competitivo pero yo creo yo creo que si bien no creo que todavía la liga chilena esté a la altura de la liga argentina o de la brasileña pero creo que se está acercando ¿qué nos falta? nos falta poder en algún momento la Ude Conce bueno tengo entendido que el contrato con la Champions o la franquicia por tres años o sea la Ude Conce el año que viene va a poder afrontarla con otra organización y con otro tiempo de preparación del equipo eso yo voy a hacer un paso adelante la selección en algún momento de todos los buenos jugadores que hay fuera del país en algún momento vendrán todos juntos y podrán jugar todos juntos y en ese momento yo creo que va a ser en donde se va a notar realmente este este salto cuantitativo que está dando la liga chilena necesitamos un par de triunfos importantes estuvimos tan cerca ahí de de llevarnos ese partido bueno muy cerca frente a Argentina casi era nuestro el partido frente a Venezuela después bueno las cosas fueron cambiando pero pero sin duda necesitamos un una victoria importante para seguir avanzando con más con más claridad hacia adelante Jorge Luis siempre pasa sumamente rápido el tiempo conversando de lo que a nosotros nos gusta te quiero agradecer muchísimo haber estado con nosotros pudiendo conversar un poquito de las ánimas y de lo que es la liga nacional y del básquetbol chileno así que te agradezco mucho haber estado con nosotros Jorge bueno primero que nada una alegría verlos de hace 10-12 meses que no nos veíamos la gente de básquet y nos extrañábamos todos y bueno como siempre un gusto Rodrigo Cristian y a disposición de ustedes y una alegría volver a hablar de básquet como siempre no muchas gracias muchas gracias haber estado con nosotros Jorge chau chau muchachos y a toda la gente hubieron noticias importantes sobre el jugador de chilenos en el extranjero Nicolás Carvacho debe ser de los pocos chilenos que consigue usted consiguió títulos en Italia si no una liga como la de Nico pero igual pero liga europea suba igual cuéntanos la noticia de Nico Carvacho Connie así es Rob porque tenemos noticias importantes porque Nicolás Carvacho logra en Europa su primer título profesional el pivo chileno se lució en la final de la Copa de Bulgaria anotó 21 puntos y capturó 23 rebotes en el triunfo del RISP Sporting sobre Let's Keep Lukoi por 87-69 Cristian no es llegar y agarrar 23 rebotes en una final hay que recordar que este torneo es como una especie de Copa Chile un torneo que se juega adentro del torneo grande de Bulgaria finalmente el equipo de Nico Carvacho que ahí lo vemos con debe ser el premio es el MVP no es fácil agarrar 23 rebotes y 21 puntos es dominar absolutamente la aventura dominó totalmente el partido o sea ya viene haciendo las cosas muy bien en su equipo y yo creo que esta es la coronación de la buena temporada y lo regular que ha sido porque todo fin de semana fin de semana está marcando la cantidad de puntos rebotes el líder en rebote en su equipo y ahora en la final coronó con tanto los puntos como los rebotes para llevarse este título y salir en vivir muy contentos por Nico y eso también nos sirve mucho para las ventanas que vengan con la selección el repechaje así es contento por Nicolás por sobre todo por el básquetbol chileno y también que siga en ritmo y que siga motivado para seguir creciendo él bueno hay que recordar que Nico Carvacho estuvo en el draft estuvo ahí para poder ser seleccionado por algún equipo de la NBA no fue así y este es su primer año hay que recordar que es su primer año como jugador profesional recién saliendo de la universidad así que son excelentes noticias para Nicolás Carvacho ahí tenemos la tabla de posiciones Cristian Díaz de la conferencia sur ya estábamos hablando con el entrenador de las ánimas que ahí se ve arriba con con 10 puntos Atlético Puerto Vara lo sigue en el segundo lugar Temuco muy metido ahí el CDB con 7 Abancut con 6 y el CEP Puerto Montt con 4 esta conferencia sur Cristian que siempre es tan dura cualquiera le puede ganar a cualquiera yo creo que hoy día todavía el que no se pone a tono realmente es el CEP de Puerto Montt sí y puede costar un poquito más por lo que hablábamos al principio el tema de nacionales de la configuración del plantel yo creo que ahí va a estar más difícil porque Valdivia creo que va a tener un cambio importante no sé si inmediato pero si un par de semanas cuando con la llegada de Capri Alton va a cambiarle mucho la mano y la cara del CDB de Manu Cordoba los partidos todos los partidos son importantes pero en una temporada larga como la que tenemos el tiempo de trabajo para ir para que los entrenadores logren hacer entender a sus jugadores lo que realmente quieren va a llevar tiempo ahí tenemos la conferencia centro Cristian sí la conferencia centro que no está completa porque hay muchos partidos pendientes no como la del sur tenemos a Puente Alto arriba con 8 puntos la sigue el Aude Conce con 6 con solamente 3 partidos jugados Español de Talca tiene 5 puntos el Básquetus es 5 Colegio de los Leones 5 puntos también y Quilicura Básquet cierra la tabla con solamente 4 puntos ahí Colegio de los Leones que está en el quinto lugar bueno tiene la hace muy poquito llegó Luzcando ya jugó también llegó Aaron Nelson que tú lo conoces bien que también ahí va a tener un cambio Colegio de los Leones Aaron Nelson llega puede ser que no está porque cuando llegó a Católica no estaba para nada en forma y en un par de de semanas o un par de dos meses se puso en forma y era el extranjero más dominante de la liga en ese minuto que también ahora con uno solo puede marcar las diferencias que estábamos hablando vamos a ver qué hace Patricio Miranda con Aaron Nelson y también con Eugenio Luzcando en este Colegio de los Leones que también va a dar que hablar está por ahí abajo pero le faltan partidos y va a dar que hablar antes que cerremos el programa quiero contarles que Xiomara Morrison tuvo su mejor performance en Francia en el equipo del Nantes sigue sigue la verdad Xiomara Morrison brillando a grandísimo nivel anotó 24 puntos que es su récord personal en su ahí en Francia en la primera división del básquet francés y ahí doble doble 11 rebotes entonces ese es realmente la mejor jugadora que nosotros tenemos en nuestro balocesto Xiomara Morrison así que era importante destacar sus números y su nuevo récord allá en Francia se termina el programa quiero agradecerte Connie muchas gracias excelente trabajo como este primer día la verdad que me gustó mucho que haya que haya estado con nosotros bienvenida realmente muchas gracias y por supuesto mencionar a Luisa Gurtos Certa saludos desde Los Ángeles los estamos leyendo a todos así que sigan comentando sigan participando todos los martes todos los martes a las 18 horas exactamente excelente trabajo Connie Chacatac se les acabó otro hablemos de básquet para abrir se nos pasó muy rápido y dan ganas ganas de seguir hablando sobre todo con los invitados que estamos teniendo hablar mucho más de la liga pero ahí nos vamos a ir acomodando y ojalá que tengamos más días después ojalá que tengamos claro otro día más muchachos les mando un cariñoso saludo ya saben denle like compartan y también sigan a sus equipos suscríbanse y sigan el básquetbol chileno nos vemos aquí desde los estudios de Radio Touch el próximo martes a las 18 horas chau chau un saludo y sigan un saludo chau